¿Quieres saber cómo ser una Glamourine Girl? Solo tienes que subir un video a Instagram con el hashtag GlamourineSally, donde muestres tu lado Glamourine. Para ello, graba un video donde muestres tu rostro sin maquillaje, cubre la cámara y seguido revela tu lado Glamourine. Del 1 al 15 de octubre, el equipo Sally Beauty evaluará y elegirá a las 10 Glamourine Girls con los mejores videos. Si eres de las afortunadas, recibirás una tarjeta de regalos Sally Beauty con $1,500 para crear un nuevo Glamourine Look. Hay 5 looks que se asignarán aleatoriamente entre las seleccionadas para participar por el gran premio de $10,000 en productos Sally Beauty. Bella y seductora, Team Vampires, atractiva y misteriosa, Team Skulltastic. Hermosa y salvaje, Team Sunbape, malvada y divertida, Team Witch Chick, adorable y coqueta, Team Kitty Cat. Del 19 al 23 de octubre, se abren las votaciones por el team preferido. Mantente al pendiente de nuestras redes sociales para calificar a tu Glamourine Girl favorita. Del 26 al 30 de octubre, Sally Beauty contará todos los puntos de las 10 participantes para revelar a la gran ganadora que se llevará $10,000 en productos Sally Beauty y el título de Glamourine Queen. Tú también convierte tu Halloween en Glamourine y gana con Sally Beauty.